Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Jesús dijo, ¿Con qué podré comparar a esta gente? ¿Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles? ¿Tocamos la flauta y no han bailado? ¿Cantamos canciones tristes y no han llorado? Porque vino Juan que ni comía ni bebía y dijeron, Tiene un demonio. Viene el hijo del hombre y dice, Ese es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús